Buenas tardes, antes que nada bienvenido al canal y en esta ocasión vamos a trabajar un arbolito de mi prima Yaisa, es un ficus retusa, la verdad que bueno que es un material comercial dentro lo que cabe se le hará lo que lo que se pueda, así que cositas suaves y trasplante más que nada. Yaisa, aquí está tu arbolito, vamos a ver la masacre que le hacemos vamos a ver si youtube no me quita la música esta vez y no va a ser más o menos el vídeo porque si no la música esta vez vamos a ver si no se puede, 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 le heim Gracias por ver el video. 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 En tus manos pequeñas y calientes... ¡Agarralo bien, brother! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!